¿Quién estaba ahí completo cuando dijo Paco eso? Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven El 24 de diciembre No, cometí un plan ¿Verdad que sí? Cometí un plan para que me vean Si hay El 24 de diciembre El 24 de diciembre es bien que las verdaderas personalidades salgan a Benocil No, no, son así Ay, yo soy bien sentido y bien Sí, pero, pero Fijil no quiere aceptarlo Pero que no quiere aceptarlo ¿Qué sentido? Pero que hizo algo No, no, que sentido que el le... Que el cuando le dicen las cosas se sientan Mira, yo te voy a decir una cosa y a ver si me difieren conmigo Este güey es el más sentido de la casa, güey La neta, ¿sí o no? Yo digo que sí Ahí está, ¿qué hubo? La neta, sí, joder Ahí está, güey Respeto su opinión Y luego ahí anda diciéndole a Manuel que... De cosas y que no sé qué Si fuese sentido Estaría llorando ahora mismo No, tampoco Eso sería un extremo Si fuese sentido Eso me hubiese causado mal Javi A mí cuando me has visto llorar porque me siento ¿Por qué? Porque estoy sentido ¿Cuándo me has visto llorar? Yo lloro también Pero yo no lloro Ey, es cumpleaños de Ronald Tenemos que estar felices todos No estoy diciendo que tú lloras Cero brome A ver ¿Quién tiene? Mira, tú eres sentido porque te estás tratando de justificar ¡Que ponga en el video! Venlo, venlo, venlo Ven cómo quiere voltear la tortilla Tú eres sentido porque te quiere justificar ¿Quién fue el que se paró? A ver, Paco ¿Quién fue el que llamó a Paco? ¿Quién fue el que llamó a Paco? ¿Verdad que estábamos hablando de lado? No es cubano Estamos hablando de lado Yo no soy cubano Pero no importa Él no distingue el acento Pero no fue así Yo llegué con él ¿Verdad que sí importa? ¿Verdad que no fue así? Tú me dijiste Lo está haciendo para el lado Y yo No, es para ese lado Después me dijiste No, son las manos Y yo Ah Te dije que no Ah, sí, las manos son Y lo hice para ese lado Después lo corregí Ya hasta me dijo Tonto Que no distingo acentos ¿Cómo ves? Está ese correcto Ya me está faltando el respeto Ay, por favor Está bien Es cubano de Ronald Cero malas libras Estoy jugando Lo que pasa es que Yo hace rato lo dije Paco Yo creo que la única persona Que es así falsa Entre todos La neta, la neta Es Ronald Porque si te das cuenta Con todos Quiere quedar bien Siempre quiere quedar bien Con todos Ronald es un hipócrita Un hipócrita Oye Pero lo mejor Son las conversaciones De Ronald y de Harry Eso sí Qué bárbaro Cuando empiezan a hablar De la Biblia Que uno leyó El versículo 400 Y Javi y yo no la llevamos No Que más Javi y yo nos entendemos Lo que a mí me gusta Es que aunque hayan diferencias De opiniones Javi y yo nos entendemos Hasta sin hablarnos Ey, ese es de chocolate Melisa No, no, Javi y yo Nos entendemos Hasta sin hablarnos Es que ya están apartados Hacemos así Con lo que sea Que nos los comemos Y que se nos viene Y nos dijimos como 15 cosas Así como que Y ya me entendió completito No, pero Ronald por ejemplo Cuando le dices algo Le dices Ronald Por ejemplo El otro día con Frank No sé qué estábamos hablando No, Frank No, Ronald Es que ¿Sabes qué, Frank? Yo no voy a discutir esto contigo Y se va Y se va enojado Porque opinas diferente A mí la que me gustó Te lo digo No lo dije ayer Pero la que te dije ayer Que me dejó así Ronald Ronald Es que le digo Yo dormí una semana La que dijiste ayer Que me quedé así Y yo dije Ey, a Dios Eso estuvo un poquito fete Todos están equivocados Y yo Ronald Cuando estábamos aquí Cuando estábamos discutiendo aquí En la ¿Cómo es que se llama esto? Paco La duela Paco Es que a mí me da risa Porque le digo Que yo dormí una semana En la hora Estamos en la discusión ¿Verdad tú estabas? Yo estaba dormido Y entre los dos peleándose Por cosas de la Biblia Y yo me quedé así De What the fuck They're talking No El Hilo en el medio Verdad que sí Me acuerdo que el Hilo está en el medio Que hasta Te acuerdas que hasta Yo dormí dije Güey, a mí una vez una chava Me decía que Que no Porque ella tenía que Y me acuerdo que Y se llegó un día Que yo O sea que voy a meter En la conversación Porque ya estoy cansado De pasar Sí, güey Pues es que Yo estaba acostado Y me lo escuchaba No, Varo De nada De nada De nada De nada Por origen En el 1600 400 a.C. No, Javi Estás equivocado Ese lo escribió Benito Joales Y entonces Y la hacía así Y volteaba para el otro lado Y se decía Ya basta Ya basta No, pero nosotros Nunca discutimos De las cosas de la Biblia Disculpimos De lo que se interpreta De ella Porque sabemos Lo que está escrito Lo que pasa No, pero recuerdo Que el Hilo dijo Oigan Si usted quiere Que yo cambie Que haga ustedes Le dije Le dije Oye Si quieres Dejo a Javi Aquí Barrando en la calle Digo Si quieren Para que hablen De la Biblia Gusto Y en su utilidad Si lo digo Si lo digo Quiero un masaje Mi amor Y luego Los dos en tanguita Imagínate Dos hombres en tanguita Así De señal Hablando de la Biblia Te fascinan Imagínate eso ¿Verdad que viva? Descansa cariño ¿Quieres juego o qué? Imagínate Dos güey Dos güey Con cuerpo de stripper Y en tanguita Hablando de la Biblia Así En todo extremo Es buena Es buena Es buena Débemos ¿Cómo está esta firma? Los dos con nuestras tangas Por eso Al pueblo mexicano No les creen nada Ustedes ¿Qué clase de ejemplo? ¿Qué clase de ejemplo? El principio Están provocando Al público mexicano Con tangas Con tangas Toda la noche El 29 Hoy es 24 O sea en 5 días ¿Cuántos cumples? ¿29? No ¿29 Javi? No Cumplo 32 No sé lo que te cumple El tío Lido 24 34 24 Ay Que 34 Pollo Si Falta gente Falta gente ¿Quién va a comer de aquí? Había un plato El plato de nicho Está allá afuera ¿No? Ellas solo Yo lo que quiero es postre Quiero Quiero Discocho Discocho Somos dos ¿Qué estamos viendo? Por favor Paquito le sacó La vela Para ver Pastel Si no ¿Pero qué es bizcocho? Biscocho es un pan Apajaya Biscocho es un ¿Qué? Como una galleta ¿Qué? El bizcocho es eso Pero sin lo de arriba Bueno No, en mi rancho no ¿Has volteado a ver En el espejo últimamente Carmen? En mi estado El bizcocho es como una galleta Crujiente Oye Qué padre Suspis sonen Ay Ay, ya no quiero hablar más Siento que me estoy poniendo ronco Tanto hablar Nunca lo he oído así Bueno Ay, qué rico Frank Bueno, en términos No tengo nada Es lo peor del caso Cocinéricos Ay Frank, me encanta cuando te sacan tus mocos Como de dedo ¿Por qué? Ayer el Frank dejó un moco con pelos ahí en Navarra Te lo juro, ¿verdad? ¿Tú lo viste? ¿Quién? ¿Quién? Que Frank dejó un moco con pelos en Navarra En Navarra Es cierto Sí, sí No con pelo, nada más No es cierto No con pelo Bueno, ellos dijeron Un pelo Un pelo Ay, Frank Te lo juro, te lo juro Pero ¿Por qué si no lo harán? Dijeron que había sido tuyo Yo no sé qué Yo no le dije a Frank Yo no le dije a Frank No, yo no sé cómo los mocos en Navarra No, eso sí Yo se me resté Ay, ay, ay Entonces a lo mejor se me salió A mí en un ataque de risa No, no seas loco Oye, cáncer Allá en Guatemala ¿Tú crees que ya todos seamos famosos? Sí, pero no me acuerdo a quién Creo que dijo Pablo ¿Tú crees? Pero el chiste Ya todos debemos ser famosos allá Claro es que no ¿En serio? Es más, yo no he sentado ¿En Guatemala? ¿En Guatemala? No, tú lo estabas ahí ¿En Guatemala? Capaz en Venezuela Todo es que cuando veamos para allá No lo saben ¿Oyeron? ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué dices? Que capaz ustedes son todos famosos en Venezuela Ronald, de la manera en que Hanser describe eso Parece como si fuese igual de fuerte esto allá De lo que era OF Él, ¿cómo lo pasan en Venezuela? Claro que sí Porque tú crees que hicieron un casting allá ¿A poco ustedes salen en Venezuela? Hicieron un casting en Venezuela Sí, pero sale en la tele de Venezuela Pasan... Yo siempre quise tener un ojo de Venezuela Yo le expliqué a Javi ¿Por qué? Porque la academia tomó a... Ronald... Cuando el presidente canceló la... Muchas... Lo que señala abierta Todo el mundo ve ese... Es el televisor por cable Venezuela, ¿está bien? ¿Por qué? ¿Ustedes? Capaz, que así como en Guatemala Capaz todos ustedes son famosos en Venezuela Oye, Ronald... ¿Qué le digo? 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 Yo siempre quise tener un novio venezolano Saludos, Venezuela Bueno, aquí está tu oportunidad, mi vida bella No, ahora no puedo ¿Por qué? Porque tengo uno mexicano Ah, bueno, pero tienes dos, pues Tienes dos Tengo dos mexicanos No, dos mexicanos no Tu novio va a entender, dile que es tu novio de la academia Exactamente Mi novio de la academia es Ronald Estás loco, eso yo te lo gano aliento No, porque tú eres mexicano también, papi Y se diga que ese nombre Por eso, pero soy el de la academia Mi novio extranjero de la academia es Ronald Está bien, pues tiene tres novios El novio... Es el de los becerros jugosos, mi compadre Exactamente Como debe de ser Es correcto Capaz todos ustedes son famosos en serio ¿Qué? En Venezuela, todos, todos los conocen Venga, está hablando Que si Paco, que si el otro Mi tío debe haber dicho a toda su familia que me vieran Son re fanáticos allá de los reality show Voy a escribirnos para Venezuela Solo una semanita y agarrar A la salón del rey Oh, y voy a cantar Oye, Paco, ¿qué haces el gordo como bebé? De uno bien bonito, güey Acuérdate de que hay una diferencia entre vivir la vida Y ser una loca viviendo la vida